Son palomitas del mar, a punto de estallar Ya estamos calentitos allá allá, a punto de trotar Y si me tocas me pierdo Y si me abracas me abrazas Y si me besas Con gasolina y amor, a punto de estallar Ya estamos calentitos allá allá, a punto de trotar Y si me tocas me pierdo Y si me abracas me abracas Y si me abracas me abracas Y si me abracas me abracas Y si me abracas Y si me abracas me abracas Ya estamos calentitos allá allá, a punto de trotar Y si se me abracas me abracas me abracas Si me rodas, me huyendo Si me rodas, me huyendo Si me abrazas, me abrazas Si me besas, me huyendo Como balonitas de marido A punto de estallar Como gasolina en el motor A punto de estallar Como lava del volcán A punto de estallar Estamos calentitos A punto de estallar A punto de estallar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!